Y caridad y premisa también Rito y sabor Vamos a salir Sabor, carisma Que rico, que rico Para que la gente chila yo, la gente trupido, abrazo Y ya te olvidé Y vuelvo a estar libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé 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 Y con aire me entra en mi madre Y convertirme en lo que te Me trabaste de tu vida y de tu mano Me dejé de tu mano Y a pedirte bésame Y ya te olvidé 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 otra vez, y vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti, y yo vine, que fui lejos de mi, lograste cogerirme, estimarme, convertirme con ti, y yo vine, que es tan lejos y prohibida para ti, y yo vine, que es tan lejos, y yo vine, que es tan lejos y prohibida para ti, y yo vine, que es tan lejos y prohibida para ti, y yo vine, que es tan lejos y prohibida para ti, y yo vine, que es tan lejos y prohibida para ti,ast disciple, ¡Gracias!